¡Qué lindo! ¡Lindo estás él! Por mi me fascina. No, y todos los planes que tenemos para comenzar a hacer lo de casa. ¡Sí, pero es aquí, pero es aquí! ¡Chicas! Están molestas conmigo, ¿verdad? Pues, ¿para qué le vamos a decir que no si sí? Bueno, quiero pedirles disculpas. Sé que no debí hablarles así hace un rato. Me gustaría que me perdonen. Y ya sé qué hacer para que eso suceda. ¡Una fiesta en mi casa! ¿Qué les parece? ¿Estamos todas invitadas? Sí, Rubén. Tú también estás invitada. ¡Bien! ¡Hacemos una lista! ¡Ya! ¡Preparado! ¡Apunte, apunte! ¡Ya! ¡Tragos! 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 ¡Vino! 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 ¡Piqueditos! ¡Aquí hay! ¡Tragos! ¡Listo! ¡Socamositos! ¡Etragitos! ¡Listo! ¡Para pasarla reconta! ¡Riquecheche con mi Fernandita! ¡Puede ser! ¡Ah! ¡Hola, tía! A ver, deme una docena de flores, las más bonitas que tenga. Ah, no, no. Todas son lindas. Depende para qué ocasión las quieras. Bueno, pa' un momento romántico, Pepe. Usted ya sabe, Pepe. Claveles. Ay, ay, clavelitos, ya. Deme una docena, ve. De acuerdo. Aquí. No hay nada que le guste más a una mujer enamorada que un lindo ramo de claveles. Aquí tienes. Ahí, 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 ahí. Le voy a echar un poquito de agua. ¿Eh? ¿Cuánto le debo? 25 soles. ¿Ah? ¿Tanto? Bueno, está bien. 20 soles para ti. Solo porque somos vecinos, ¿eh? Otra cosa, Pepe. Bien, mentira. ¿De qué se consiente? Para sumerir manguitos. Perfecto. Muchas gracias y suerte en el amor. Gracias, gracias. ¿Y esa música? ¡Abajo! 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 ¡ ¿Qué hacen todas estas acá? Chicas Chicas Llegó el hombre de la casa Dame un besito ¿Qué nada has tomado? Lo suficiente como para verte Igualito a James Rodríguez ¡Fernanda! ¿Qué hace acá la gorda, su radiografía, la caperuza y todas estas? ¡Ay, ay, oye! Bueno, que estamos haciendo una reunión de camaradería Ya me doy cuenta ¿Y por qué no me consultaste antes? ¿Tenía que hacerlo? ¡Sí! Porque está también en mi casa Bueno, pero que yo lo recuerde Tú a mí tampoco me consultaste Cuando trajiste a los González a beber acá ¡Torran! 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 ¡No, no, no, no! Pero, pero... Pero nada ¡Nada! Ahora más bien las chicas y yo tenemos Poquito de ambrosoli ¿Tú crees que puedas ir a la cocina a traernos algo? Vamos, a ti de tu mujercita ¡Joel! 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 ¡Esto es demasiado! ¡Silencio! ¡Se me van todas de acá! ¡Joel! 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 ¿De qué se ríen? ¡He dicho que se vayan de acá! ¡Habló el macho latinoamericano! ¡Ah! ¡Fernanda, contrólate! Ay, Joel, yo también tengo derecho a divertirme. Sí, pero ¿por qué justo ahora que te iba a preparar una cena romántica? ¿De verdad? Sí, hasta Flores había comprado. ¿No es lindo? Ya, mi amor, pero tú preparas nomás la cena, luego nosotras comemos. ¿Tienen hambre, no, chicas? ¡Sí! ¡Sí! Oye, 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 pero prepara como pa' mí, ¿ah? Fernanda, yo quería estar sola contigo. Ya, ya, tranquilo. Después te doy tu premio. Ahora más bien... Atiéndenos, macho latinoamericano. ¿Qué pasa? Oye, Fer, tu macho parece que se molestó. Fernanda, la verdad, si necesitas que nos vayamos para que puedas solucionar tus problemas, tú dino nomás, nosotros vamos a entender. No, 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 tranquilo, Lucifer. Yo después lo arreglo. Ahora, sigamos confraternizando. ¡Nooo! ¡No! ¡Perrea, baby, perrea! ¡Perrea, baby, perrea! ¡Perrea, baby, perrea! ¡Perrea, baby, perrea! ¡Hay cosas para comer! No puedo creer que mi Fernandita me haya tratado como un stripper delante de sus amigas. Alguien tiene que poner orden en esta casa. ¿Y ese alguien? Es Peter. Disculpe un minuto. Siga nomás. ¿Aló? ¡Aló, Peter! ¿Cómo él? Peter, Peter, ¿por qué no vienes a la casa? No puedo, estoy ocupado. Peter, Peter, se trata de la señora Fernanda. ¿Qué le ocurre a la señora Fernanda? Ella, ella está tomando ahí abajo con unas amigas de la oficina y no me hace caso, Peter, por favor. ¡Y está veoda! Ese problema resuévelo tú solo. Ahora estoy muy ocupado. Hasta luego. No, 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 Peter, Peter. Peter, escúchame, Peter. No, 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 escúchame, no me encuentres. Peter. ¡Píceres! 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 Me empieza a goler la cabeza. No, 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 no ¡Gracias!